Música Muy buenas noches, Dios les bendiga hermanos de la iglesia en Belén Central. Un saludo especial para nuestro hermano Rubén Román, pastor de la iglesia, al igual que a la hermana Lina y a su hija, como para todos los diáconos, servidores y líderes de la iglesia en Belén Central. Estamos viviendo unos días difíciles, críticos, preocupantes, pero quiero decirle a mis amados hermanos, de nosotros que podemos tener confianza en un Dios grande y maravilloso. Y quiero tomar aparte del Salmo número 107, que comienza diciendo, Alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Y entonces hay un texto que dice, Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Estos que han sido redimidos del poder del enemigo, resume aquí una serie histórica de hermanos, que han pasado en distintas circunstancias por momentos difíciles, y aquí testifica quiénes son ellos. Los que anduvieron por el desierto, que no tenían camino, no sabían a dónde ir, que pasaron por momentos angustiosos de hambre, de sed, de desorientación, pero en medio de toda su angustia, ellos encontraron la solución, y dice el verso número 6, Entonces, clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Y testifica que cuando fueron librados de sus aflicciones, el Señor los dirigió por camino derecho, para que viniesen a Ciudad de Habitado. Por eso, alaben la misericordia de Jehová, y su justicia para conocidos de los hombres. Los que vivían en lugares peligrosos, verso 10 lo llama, lugares de sombra de muerte, Estuvieron amenazados, aprisionados, expuestos, y en medio de todo el peligro en que ellos estaban, dice el verso 13, Luego, clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte, y entonces, alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para conocidos de los hombres. Igualmente, aquellos que por ser rebeldes o desobedientes, fueron afligidos, porque fueron insensatos. Dice la Escritura que, llegaron a un estado tal que su alma, abominó todo alimento, y llegaron hasta las mismas puertas de la muerte. Pero en esa dificultad en que ellos estaban viviendo, verso 19, Clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Igualmente, los que navegaron en el mar, estuvieron expuestos a naufragar por ondas tempestuosas, por momentos difíciles en que el conocimiento, ni la pericia, ni la ciencia, podían salvarlos. Y dice el verso 28, Entonces, clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Aquí encontramos varios testimonios y otros más. Y siempre la solución fue, clamar a Dios en su angustia. Estos días en que nos toca estar en cuarentena, no solo los colombianos, sino en muchos países, quiero decirles que hay una solución. Aprovechemos este tiempo para clamar a Dios. La Escritura dice, el Señor nos reta, clama a mí, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor es un grito del alma. El clamor es una petición que sale de lo más profundo del ser. Y tenemos un Dios que es sensible, un Dios que es amoroso, que es piadoso, que es misericordioso, que es bueno, que escucha la oración nuestra y atiende a la voz de nuestro ruego para guardar nuestro depósito, nuestras vidas, y las vidas de nuestra familia, y guardarnos a nosotros en la fe sin caída hasta el día de su venido. Mis hermanos amados, clamemos al Señor. Este pobre clamó, y Jehová lo oyó, y lo libró de todas sus aflicciones. Así que, esta sea una oportunidad que Dios nos da para conocerlo más, y en 15 días, testificaremos la grandeza de un Dios bueno y victorioso, que nos ha sacado adelante de esta, y de muchas más. Oremos al Señor, Padre celestial, buen Dios, invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, y depositamos en ti nuestra esperanza. Poderoso eres para guardarnos, sostenernos, ayudarnos, y defendernos. Nuestra vida está escondida en ti, y la acechanza del maligno está reprendida en el nombre de Jesús. Tenga misericordia de los que no te conocen, y permita que nuestro clamor sea escuchado en lo alto, y veamos, como ha sido siempre a los que te han clamado, tu mano sanadora y protectora, en el nombre de Jesús. Amén. Fieles al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén.